La verdad que nos entusiasma muchísimo que hayan elegido lo que para nosotros es uno de los lugares más lindos de la Argentina, este Pilar verde, natural, con todo este cielo, con toda la fuerza que le vamos a poner los próximos años a cuidar el medio ambiente y que mucha gente elija venir a vivir y a trabajar a Pilar por el cuidado que hacemos del patrimonio natural y hacerlo en este lugar que durante tantos años fue un lugar al que no se le dio el protagonismo que va a tener en los próximos cuatro años, es un momento muy especial para nosotros. ¿Qué se pudieron decir en ese lapso cuando lo estuviste esperando que llegue la gobernadora María Eugenia Vidal? Hablamos del tema de toda la cuenca del río Luján y todo el trabajo enorme que tenemos que hacer de manera articulada con otros distritos y con la provincia para resolver el problema de inundaciones, que la verdad que aqueja a miles y miles, no solamente de Pilar Erense, sino de Bonaerenses. También hablamos del tema de los desarrollos, como mencionó recién, de las urbanizaciones, del diálogo que le pedí al secretario de Medio Ambiente que vaya estableciendo con aquellos desarrollos inmobiliarios que hoy tienen consecuencias sobre los humedales para que realmente le encontremos una solución y también del tema de cómo vamos a ir extendiendo año a año las áreas protegidas para que Pilar siga siendo un lugar que uno asocia con el verde, con el cielo azul, con realmente una calidad de vida mejor. Yo estoy convencido que este es el mejor lugar de la Argentina en el que vivir y trabajar y esa calidad de vida la tenemos que proyectar con más trabajo como el que se ha hecho acá en este Reserva de Patrimonio Natural. ¿Qué va a poner en valor el humedal? ¿Qué va a poner en el día con los intendentes en la reunión? Ayer también fue una buena reunión de trabajo donde los intendentes estamos yendo a plantearle al Gobierno Nacional en todas aquellas áreas en las que tenemos que cuidar a los vecinos cuál es la mejor manera de hacerla. Así que fuimos varios intendentes de distintos partidos políticos a tratar de poner nuestro punto de vista para moderar lo más posible el impacto de la suba tarifaria eléctrica. ¿Intendente, se va a poner en valor esta Reserva Natural? Se está poniendo en valor, se va a trabajar con la Directora de Áreas Protegidas en aumentar las áreas protegidas en Pilar, en tratar de que nuestros humedales sean de los mejores humedales más protegidos de todo el conurbano y que nos sintamos todos orgullosos de la tarea de cuidado del medio ambiente, que como dijo el Presidente, es un trabajo para hacer en común entre vecinos, ciudadanos y gobierno para que estemos realmente orgullosos de cómo cuidamos lo que la naturaleza nos da. ¿Se va a trabajar en aquellos emprendimientos que están en humedales que ya existen? Sí, de hecho hemos hablado con el Ministro, con el Rabino Berman, para empezar a sentarnos en la mesa con los propios desarrolladores y las personas que tienen a cargo el gerenciamiento, la gestión de los desarrollos inmobiliarios, para ir encontrándole una solución natural, ambiental y adecuada a través de reservorios, de espacios verdes, para ir generando una solución a un problema que viene hace ya 10, 12 años en algunas instancias, en otras de los últimos 4 o 5, pero que realmente transforme cómo vive el vecino de Pilar esta combinación entre el desarrollo que queremos, pero la preservación también del patrimonio natural que tenemos. La mujer había mencionado que tendrían que ser parte de lugares como Cancha de Golfo, distintos lugares de eventos deportivos, complejos deportivos que tienen los barrios privados. ¿Crees que es posible? La idea es abrir un diálogo, igual que Mauricio a partir de hoy abre un diálogo sobre una ley de humedales nacionales, nosotros tenemos que abrir un diálogo acá en Pilar con los desarrolladores para encontrarles soluciones urgentes e importantes a los problemas que arrastramos hace años. En muchos casos eso implica una reutilización de la tierra, de la que tienen. En algunos casos se puede complementar por ahí del otro lado del margen del río, crear reservorios, cuanto más naturales sean los reservorios mejor. En algunos casos efectivamente va a ser una conversación sobre cesión de espacios, pero tenemos que ir encontrando un punto de acuerdo que sea armonioso con el curso de agua y con la crecida que naturalmente tiene todos los años el río y que a la vez afecte derechos de propiedad que están ya establecidos y que por ahí un comprador de buena fe compró sin saber ahí, de una manera razonable. Vamos a trabajar realmente codo a codo con el sector privado, poniendo lo mejor del sector público para regular, administrar y proteger todo este patrimonio que tenemos. Para este año se avance muchísimo más. Hablaba con la gobernadora justamente de eso, un trabajo que no se hizo bien y por suerte de alguna manera se paró acá en el tramo de la reserva natural de Pilar lo que se pudo, pero mucho trabajo, aguas arribas que no fue el adecuado y el mayor pedido que tenemos y el trabajo que queremos hacer con la gobernadora y con el presidente es que se vayan generando aguas arribas, primero los reservorios necesarios para contener muchísima agua de Lleva Pilar y después destaponando de alguna manera la salida del curso de agua, teniendo en cuenta estos márgenes de expansión que necesitan las cuencas hídricas y hacerlo de una manera previsible, ordenada, transparente para que en conjunto entre actores del sector privado, sociales, los que vienen preservando el ambiente hace años y quienes estamos actualmente en la gestión municipal le encontremos una solución válida y duradera a este problema muy de fondo que tenemos.